Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio Estamos aquí en la beta En la beta global De Delta Force Mobile Son ahora mismo las 11 Estamos en el mapa de Zero Dam Vamos a ir con la QVZ Bastante Bastante equipada Y además estamos en ranked Ya estoy en el Ya estoy en el nivel 8 También quiero hacerme Aquí en esta beta Lo que es básicamente Las raids Quiero pasármela yo solo Es una ida de olla La fácil El modo fácil creo que va a estar Se va a pasar sin problema El problema va a ser el modo El nivel medio y el extremo Así que Eso va a ser un poco Bueno Voy a tener que ir con bastantes cosas Pero oye, creo que se puede Se puede poner y puede ser bastante Bastante buen contenido Pero si traigo Bueno Y si consigo yo Hacer Esa locura Así que en esta ocasión Vamos a ir con la QVZ A poco la linterna Vamos con las balas De WP88A Vale Son buenas balas Y vamos a ver Porque tengo que tener Respawn atrás Por donde cermentera Centro de Centro de visitantes Subestación Pero bueno Vamos aquí A ir a donde Administrativa Voy a poner Un momento Esto así Y la verdad Vamos a ver Como Como se Bueno Como va a salir La partida Espero que Que haya bastante PVP Entro yo solo Literalmente Entro Está entrando yo solo Voy a subir un poco De volumen Vamos con Y vamos con Case Silva A ver Por ahora Vamos a ir Looteando Vamos a ir Ahí Normalito Como Como Lo hago Lo hago Yo siempre Vale Perfecto ¿Onda? Vale Si ponen Esto aquí Vale Ok Eso yo No lo sabía No i Vale Este es uno Yo creo que tengo otro abajo Creo que va a subir Venga mi niño Que estás en mi mapa colega A ver que me traen M4A1 Vale, me llevo las balas Me va a venir bastante bien Como secundaria ¿No tenéis vendas? Este al menos no Vale, esta M4A1 Esta la dejo de reserva Vale, mira Este tenía vendas Este va con bastante munición Pues para mi niño La mochila me la llevo Si Pues bueno Primer equipo entero Que me cargo en la beta Está bastante bien Vale Estos han estado looteando un poquito A ver de donde viene este Ah Vale Este viene de equipos En el sentido de decir Que Este ha utilizado tickets Como nos dan tickets Vale De equipamiento Lo que son Los informes verdes El azul Y el Y el amarillo Pues Básicamente El tercero ha venido con eso Pues escúchame Bastante bien La verdad Una vez que termine De lootear esto Pues Básicamente Voy a ir haciendo Las misiones Y a ver si nos Nos encontramos Alguien también por ahí Que creo que Creo yo que Tiene que haber Alguien más por ahí Vale Vale Ya hemos llegado aquí Por cortel Voy a coger esto Y nos Y nos vamos Ahora tenemos que ir A la subestación Y es verdad Tengo que Pillar Un Un subfusil Tío Es verdad Tengo que pillar Un subfusil Tío A ver si estos Tienen Si con eso Me valdría Pues mira Me pillo La La Bison Y hasta Dejo la mochila Tampoco No es para tanto Así que nada Nos vamos Ahora a la subestación Y si no Y si no me encuentro Con ningún equipo Ni nada Pues Pues ya estaría La partida De ranked Parece que solo Se ha metido Un equipo Vale Ya estamos aquí En la subestación Y no me No me encontraron A nadie Lo que voy a hacer Es Voy a activar Activar esta misión Un momento Por Un motivo Muy simple Para no Tener que ir Hacia la extracción Lo que podéis hacer Vale Os recomiendo Bastante Por si vais Con Con mucho Loot Y tal Es que hagáis Una misión Esta de Diez mil Vale Me queda Me tiene que quedar Otro Ahí está Vale Perfecto Os sacáis Diez mil Y de Y de esta manera No tenéis que ir Hasta allí Ah Que requiere Coño Pues Ostias Que caro Está No he dicho Nada Ostias Normalmente Con diez mil Pues aquí Está por Cuarenta Ostras Vale A ver Bueno vale Si a ver En teoría Si Imagínate Que Que está por Diez mil Es que la versión China Lo he hecho Un montón De veces Me hago la misión Me saco Diez mil Pago la salida Y me voy Y nada No me he encontrado No me he encontrado Con nadie Así que Al parecer Al parecer El equipo Que me he cargado Antes Es el que había Así que Bueno Pues nada Ha estado Ha sido una partida Normalizada La verdad De la que Estoy Más o menos Estoy acostumbrado Lo han ido A ver El primero Ha ido muy a saco La verdad Eso Eso lo tengo Lo tengo que decir Ha ido muy Muy a saco El El segundo Pues El segundo No sé ni que Porque Ha subido así Tan desprotegido Sabiendo que había Alguien al fondo El tercero Si A ver El tercero Lo he hecho bien Y lo único Que no Que no me he enfrentado Básicamente Lo que ha hecho Es tirarle el escáner Ve Donde Uno Se marca una línea Donde estoy yo Y puede ver El equipamiento Que llevo Pero Pero ya está A ver También ha hecho bien Lo de tirar el flash Vale Pero Pero ok Eso Con darme la vuelta No me afecta Y Y ya está Y además Si se ha quedado Luego abajo Como he visto Pues Le tiro las Las granadas Y ya está Pues mira Llevamos Medio millón Todos Bronze 3 Ives Niata Y MPP 176 Vale Pues bueno Chabéis Hasta aquí El gameplay de hoy Lo he dicho Voy a intentar A ver si Bueno Me voy a sacar Alguna que otra partida Más aquí también De Ranked Vamos a ir Con la QBZ A ver Que partida Nos hacemos Y intentaré Sacarme Las raids Así que Suscríbete Hace la campanita Dejad un gusto Normalmente Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Y chao chao Dejad